La gente de atrasito, la gente que está en atrasito, vengan familia Y la gente que está atrás, con la mano arriba, con la mano arriba Yeah, 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 let's go Moviendo la cintura, moviendo la cadera Cuando se te lo obligo te pones una vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera El baile de la vela es pura gozadera Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Esto es un aburrimo que es pura cancuna Esto es un aburrimo que es pura cancuna Ahora todo baila en el baile de la vela Ya todo baila Porque baila de la vela Si te lo era la cintura Se te quita eso, esa tembladera mami Y todo mi gente de Obregón Sonora con el botecito arriba La cerveza, la cerveza, venga Yeah, 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 yeah Cerveza arriba Y salud de la buena familia Sonora Dinamita Y todo mi gente de Obregón Sonora con el baile de la vela Esto te pone buena, esto te pone a gozar Esto es pura sabrosura, pura sabrosura, mamá Se te he ataca una cerveza Y todo el baile de la vela ¡Rico! Y en la noche en vivo Y la embajadora Subo a la dinamita Y la señorita Deña Gabriela Con el colombiano Y Marífero Combo ¡Rico! ¡Mueve la cadena, mira! ¡Rico! ¡Mueve la cadena, mira! 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 ¡Esta noche! ¡Y esa bulla! ¡Rico hombre para toda la gente que está gozando, disfrutando esta bonita noche! ¡Para toda la gente que está tomando cerveza, disfrutando de este rico! ¡Rico aniversario, festejando 40 años! Por acá, los buenos amigos de Lanconce Bienvenidos a todos y cada uno de los presentes Con todas las chicas, todos los caballeros A la gente que sigue llegando, pásenle, familia Porque esto, esto se está poniendo cada vez más bueno Así que lo saben A la gente que sigue llegando, por ahí, bienvenidos Pásenle, compren su cerveza Porque esto es hasta las 6 de la mañana, familias Así que a toda mi gente, queremos que sigan gozando ¿Cuál caballero? La cadenita Y ahorita se la enviamos otra vez Ya lo tocamos, pero ahorita tratamos de comprecer a toda mi gente en esa noche Bienvenidos a todos y cada uno de los presentes Bienvenidos a la señorita Saludos, claro, por supuesto Beso, abrazo para todos ustedes En esta noche especial 40 aniversario por aquí Con toda mi gente Yo pregazo, no eran bienvenidos Claro, por supuesto Sigamos avanzando con más Sigue se divirtiendo, sigue se lo pasando Lo grande con los temas que estamos enviando Podríamos temas grandes de la clubia colombiana Los temas que usted ya conoce Que ha hecho un éxito a lo largo de esta única historia Así que, amigos, seguimos enviándole más temas A todas las chicas solteras ¡Chicas solteras! Ya son cada dos Ya son menos Ya son menos Vienen solteras Acá adelante hay dos chicas solteras ¿Eh? Trabajeros Acá hay dos enfrente Desde que llegaron quieren Agarrar marido ¿No? Ah, también vienen solteras Ya las tengo cortadas para acá Para mis amigos de la trompeta Aquí era el viejito Ah, bárbaro Quiere el sugar, ella Aguasado, familia Guacha Y los abrazones vivos Salvador Ramírez Afortunada Más afortunada Yo quiero bailar y quiero gozar, quiero vacilar tocando mi cordón Yo quiero bailar y quiero gozar, quiero vacilar tomando un traje Y a mi Ramírez, para que tú de la historia colombiana se va a ser vivo Y Marírez Gordo ¡Rijo! Y la gente que vino a gozar esta noche, la quiero ver con la mano arriba, la mano arriba La gente que sigue disfrutando este 40 aniversario Y esa mano arriba, venga sabroso ¡Obregón Sonora! Estamos en casa ¡Sonora Dinamita! ¡Rijo! Siempre llevo en mi mochila, una media de narro blanco Siempre llevo en mi mochila, una media de narro blanco Por eso en ese perrito, cuando estoy en el patato Por eso en ese perrito, cuando estoy en el patato Yo quiero bailar y quiero gozar, quiero vacilar tomando el cordón Yo quiero bailar y yo quiero gozar Quiero bocilar tomando un rato en robo Quiero sabrosuras vivas esta noche en Ciudad Obregón, Sonora Diany Ramírez, rico Oye mami, pero cómo está rica esta noche Quiero sabrosuras Obregón, Sonora Esta es tu fiesta Goza Rico Y esa bulla Andan muy apagados No han pisteado Esa bulla Y la gente que está atrás Y ese grito señoritas Están de barbas Están levantando la cortina Ya lo tocamos caballero Ahorita se le vengamos otra vez Dos ¿A quién? A Tamal ¿A Tamal? Así se le dicen Amores de mis amores Porque cumpleaños Ahorita tratamos de complacerla Porque después de nosotros sigue Julio Chárez Claro, por supuesto Con todos sus éxitos Mi buen amigo Julio Chárez Así que a ustedes familias Esto se está poniendo cada vez más bueno Así que sigue comprando cerveza Sigue disfrutando Abrácele a su chica Agarra a su hombre Abrácelo O si trajo al amante También déle un abrazo Si trajo al sugar Por más razón Abrácelo Papá, chelo Porque es el que está pagando ahorita todo Mi compadre El trajito es sugar ¿A quién quiere usted amigo? ¿Al de la trompeta? ¿Al de negro? Ahorita se lo mandamos Empaquetado Para que usted lo voce y lo disfrute Vamos Oiga Pero es descendencia coreana No importa Es coreano mi amigo Es un cruce Por ahí muy hermoso Para usted Vamos a salvar milhas 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 Lupita, lupita, ay, lupita Lupe, 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 lupe Ay, lupita, baila hasta que me despare Baila hasta que me despare Baila hasta limpia Lupita hermosa, baila hasta que me despare Guapachosa, sí, lupita, baila lupita Sí, lupita, baila lupita Ay, lupita, baila lupita Ay, lupita, baila lupita Y mi gente, Obregón, Sonora, que estoy gozando esta noche con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, eh, 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 que se ve la sabrosura, mi gente, de atrásito, y arriba, Sonora, yeah. Y mi gente, Obregón, 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 Sonora, yeah.